...y regalos de Michelin. De camines, bienvenidos. La campeona ha sido Estefanina Elvira San Cristóbal. Trofeo, camiseta y regalos de Michelin. La venganza por favor que está en costado. ¡Jefe! ¡Oiga! Y segunda, Santa Suárez, de Camines, de Menino. Trofeo, de Paraíso. ¡Jefe! Y regalos de Michelin. ¡Gracias! ¡Gracias, regalos de Michelin! ¡Luis, ya lo tengo a esta! ¡Jefe! 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 Bien, yo creo que es hora ya de nombrar al campeón absoluto y récord de las pruebas. Con 12 minutos, 54 segundos y 39 centésimas, además, en infantiles, Patricio Osuela González. ¡El campeón absoluto! ¡Campión de la segunda edición de la educación de la cultura paraíso! Por favor, un momento, a parte del trofeo, que lleva la caliceta, trofeo, la caliceta, y el regalo de Michelin. ¡Segundo pacificado, Juan María Montes! Juan María Montes. Trofeo, calicleta, regalo. Alcameron, apartado del cabrero, ¿eh? Tercer clasificado, Ángel de Canto. Ángel de Canto. Calicleta, y regalo del cabrero. Cuarto clasificado, José de Inchal. A que te diga yo, ¿eh? Cuarto clasificado, José Ignacio González, en infantiles. Cuarto clasificado, camiseta, y regalo de Michelin, rompecabezas. Infantiles, bienvenido. Y además, récord. Y récord, bienvenido, de la prova. Segunda clasificada, trofeo, calicleta y pegatinas. Tercera, Samanta Moreo. Camiseta, Iñabero, y rompecabezas. Cuarta clasificada, Ana María Tello. Ahora María Tello. Camiseta, rompecabezas, y llavero. Que ya las pegatinas. Continuamos. Juveniles, masculino. Juveniles masculinos. Campeón, Julio González. Julio González. Campeón, lo recoge en su nombre. Julio González, 13.58. Trofeo, camiseta, y llavero. Y pantalón de los ruesos. Se nos olvidaba a los compañeros. Segundo clasificado, juvenil más pulmino, Fernando Húmeda. Trofeo, camiseta, y pantalón. Trofeo, camiseta, y pantalón de los ruesos. Tercer clasificado, Pedro Escaria. Pedro Escaria, por favor. Tercer clasificado, suvenil. Camiseta, y regalo de Nahuatikon, Lucemi. Iñabero. Cuarto clasificado, Carlos Conde. Camiseta, Carlos Conde. Enhorabuena, Pedro Escaria, por la excelente carrera. Carlos Conde. Cuarto clasificado. Bien, no parece que está. Enjuvenil femenino. Campeona, Rosario Ruiz. Miguel Ruiz. Tampalón, trofeo, camiseta, y pantalón. Por favor, Rosario Ruiz. Campeona, juvenil femenino. ¡Vamos! Camiseta, pantalón, y dale una peatilla. Bien, no, Celia de Nahuatikon. Celia el masculino. Campeón, José Luis Márquez. Trofeo, camiseta, y pantalón de los ruesos. Camiseta, de Paloma Industria. Y también el mechero de Michelin. Por favor, el serio masculino. También se llama un mechero que no estamos probando. Segundo clasificado, el serio. Y a partir de los serios, y a partir de los serios le estamos dando los mechero, Andrés Mata, de Gordero Alejo. Trofeo, camiseta, y pantalón, junto con el mechero. Mechero de los perúndos vallan. Mechero de Ritmáticos Michelin. Tercer clasificado, 14.07. Rafael Córdoba, camiseta, y mechero, que ya estuvo ahí. Cuarto clasificado, José Manuel Rubín. Atrás de 0.9. Camiseta, y mechero de Ritmáticos Michelin. ¡Aquí, a partir de los perúndos vallan! 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 En veteranos, en veteranos, campeón 13.12.59, Pedro Fernández. ¡Campeón de veteranos! Trofeo, Luis, trofeo de veteranos, ¿dónde está? Pero si se lo será. Trofeo, camiseta, y mechero de Vitoris al campeón. Trofeo de Zerón. De nada wollen ver. Del campeón, Antonio Urraio. Del campeón de veteranos El campeón de veteranos, 16.50.08. Trofeo, camiseta, mechero, y un rompecabeza que tiene niño. Consejo Azul. Y Nieto, una abrazo para él, con sus años que ha quedado planteado. Y Vestero, enhorabuena, muy bien. El José Ignacio González, tercer clasificado, camiseta y Vestero de Vicerín. Vestero de Vicerín, y regalo de rompecabezas para ses hijos. Y cuarto clasificado, ya el trofeo está tocando carácter internacional, me parece que este señor es de Inglaterra, David Chal. ¡El bravo, el bravo! ¡El bravo, el bravo! ¡El bravo, el bravo! ¡El bravo, el bravo! ...enhorabuena a David Charles, que partía inicialmente como favorito, seguro su negocio. ...de Holanda a las mares, vamos a ver, trofeo, el pantalón de los ruizos, el pantalón de los ruizos, y llavero, si hay alguno, llavero de plata, el pantalón de los ruizos, y no hay nada más. ...y su campeona de sello, venvenido, nuevamente, Pilar Flores, un abrazo, el campeón de sello, por favor. ...su campeón de sello, enhorabuena, trofeo, trofecabezas, venceros, y lo que haya. ...bien, atención, por favor, con eso hemos finalizado, y ahora, como tenemos aquí por lo menos 50 o 100 trofecabezas, ...enhorabuena, aquí el señor San Cristóbal se lo va a ir dando. ...enhorabuena, por favor. ...enhorabuena, por favor. ...enhorabuena, por favor. ...enhorabuena, por favor, ven, vayan dando a los chavales los regalos del señor La Contra, señor San Cristóbal. ...a todos los chavales que han participado, pegatinas, a ver, un momento, un momento. ...y con esto se acaba, a ver, y haga el trofeo del maratón, ...enhorabuena... ...enhorabuena, del Parraíso del año 1986. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!